Tirso de Molina, cegadores, afuera, afuera Cegadores, afuera, afuera, dejen llegar a la espiga de Ruela Que en espiga se tornara y costara lo que costara Porque en sus manos gozara los arrosas que hacen su cara Por agosto, primavera Cegadores, afuera, afuera, dejen llegar a la espiga de Ruela Si en las manos que bendigo fuera yo espiga de trigo Que me hiciera harina digo, y luego torta o bodigo Porque después me comiera Cegadores, afuera, afuera, dejen llegar a la espiga de Ruela Si yo me viera en sus manos, perlas volviera los granos Porque en anillos galanos, en sus dedos soberanos eternamente anduviera Cegadores, afuera, afuera, dejen llegar a la espiga de Ruela Tirso de Molina, ¿quién fue? Tirso de Molina, pseudónimo de Fray Gabriel Tellez Madrid, 24 de marzo de 1579 a 1648 Fue un religioso mercedario español Que destacó como dramaturgo, poeta y narrador del barroco Tirso de Molina destaca sobre todo como autor dramático Su dramaturgia abarca principalmente la comedia de enredo Como Don Gil de las Calzas Verdes Y obras agiográficas como la trilogía de la Santa Juana O la Dama del Olívar Gracias Gracias